La Gobernación de Santander, el Ministerio del Interior con el apoyo de la Alcaldía de Barranca Bermeja realizan segundo foro para la protección de líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Este sector asegura que si bien no pueden hablar de criminalidad, se han aumentado las amenazas. Las amenazas han cobrado significación, aquí un impacto, porque ha generado un silencio total a los defensores y defensoras de derechos humanos. Igualmente se reportaron este año dos homicidios a líderes comunales, uno en Yondó y el otro caso fue en Cantagallo. La importancia es hablar sobre todos estos casos, los casos tipo, las situaciones de los líderes sociales y cuáles van a ser los compromisos de nivel nacional, departamental y local. A ese panorama, según los defensores humanos, se suma que presuntamente la ruta de atención no está funcionando de manera correcta. Creemos que, y es parte de las exigencias, que la institución en la región del Magdalena Medio no está preparada para actuar frente al tema de defensores de derechos humanos para la protección. Y nosotros hemos construido incluso rutas de protección, por ejemplo, Barranca Bermeja es pionera, la construcción de rutas de protección para líderes y defensores de derechos humanos, pero esta ruta solo llega hasta la Unidad Nacional de Protección. Para Iván Madero, presidente de Credos, es de vital importancia estos espacios en los que las autoridades escuchan sus requerimientos e inquietudes. El año pasado se reportaron 60 casos donde nosotros denunciamos a las autoridades que eso podría venir en hechos lamentables y así ocurrió. ¿Qué va a pasar con esas amenazas? ¿Cuál es el informe que nos tiene la Fiscalía frente al éxito de las investigaciones? Este evento va a ser importante por eso, porque la institucionalidad tiene que generar unos compromisos para la protección a los líderes comunales. A las dos de la tarde continuará el segundo foro en el Auditorio del Centro Popular Comercial.